en comunidades, sí, por supuesto que nos quedan comunidades, no es fácil y muchas veces la tarea de ellos obliga a que no estén tan pendiente por el teléfono y que estén pendiente por la problemática de su gente, como debe estar en este momento don Hugo Perrota en la valle, ¿no? Intendente, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días al equipo. Sé que hasta ayer, y lo he notado en algunas declaraciones a algunos medios televisivos, preocupado, ¿no? Porque, ¿qué? No paraba el agua. Sí, hoy nos está dando un alivio, hoy nos está lloviendo, hace mucho calor, mucha humedad, tenemos un cielo cubierto, pero nos está dando una tregua para poder seguir, empezar realmente a trabajar, ¿no? Claro. Nuestra situación quizás por ahí es más de infraestructura, más allá de que tenemos personas evacuadas en un polideportivo municipal, 22 personas, pero la infraestructura de lo que son caminos, calles, puentes de acceso a barrio y demás, sí ha sufrido un deterioro sumamente importante y que va a requerir un gran esfuerzo poder ir recuperándolo. Hoy, ya con este respiro, ya están seguramente identificadas también las zonas donde más esfuerzo hay que ponerle desde la gestión. Sí, sobre todo, a ver, nosotros siempre tratamos de mantener en condiciones todos los caminos que son productivos, teniendo en cuenta de nuestra economía regional, teniendo en cuenta de que son productos perecederos y demás, gracias a Dios todavía no estamos en época de cosecha, de lo que es la agricultura, pero tenemos que recuperar esos caminos e ir teniéndolos en condiciones, ha hecho un destrozo considerable este tipo de fenómeno hace muchísimos años que no teníamos, son más de 200 milímetros desde las 4 de la mañana hasta el mediodía y eso ha hecho de que colapse todo, inclusive estuvimos muy preocupados, tenemos un arroyo que es el bisagüe pluvial principal del pueblo y pasa por, todo el pueblo divide la parte alta de la parte baja que está sobre la costa del río, ayer estuvo a centímetros de colapsar y eso ha creado una situación problemática y de mucha preocupación y nerviosismo. Varias comunidades y a través de sus jefes comunales nos narraban que una cosa es el momento en el cual llovía, una cosa es cuando se producía el escurrimiento y después venía la otra gran preocupación que es cuando el propio declive natural del territorio de corrientes lleva el agua hacia tal lado. ¿A ustedes les desagota todo Santa Lucía? Sí, totalmente. Nosotros tenemos una situación de que tenemos muchas zonas de humedad y de estero que hoy están llenos y eso pasa justamente por este arroyo que te mencionaba, el arroyo que haré, el desagüe natural que va hacia el río Paraná y que es nuestra preocupación constante, lo que estamos monitoreando minuto a minuto. Pero si Dios quiere y no sigue en esta intensidad las precipitaciones, yo creo que de a poquito vamos a ir normalizando. Hablaba de familias albergadas, todas personas que solamente necesitaron asistencia o lamentablemente, porque también hemos observado que con esto aparecen alimañas, con esto aparecen lesiones en la defensa lógica que uno quiere hacer la casa, algún lastimado, algún golpeado, solamente personas que tuvieron que salir de sus domicilios pero sin consecuencias físicas. Gracias a Dios sí. Ayer a la tarde nuestro hospital ha hecho también una intervención en el Politecnico Partido Municipal para poder revisar el estado de salud de cada una de las personas y solamente por el ingreso de agua en las viviendas. Muchas veces también no es el ingreso de agua y que el agua queda en forma permanente, sino el paso del agua que arrasa con lo que hay y bueno, hay que reconstruir el hogar. Recién hablaba de las prioridades y que indudablemente uno, teniendo como referencia que es una zona rica en materia productiva, no tiene que desatender los caminos secundarios y terciarios para que entren y salgan aquellos que están en el marco de la producción. ¿Las chacras quedaron bajo agua, Intendente? Sí, tuvimos algunas. Todavía no estamos en temporada, digamos, estamos por empezar el ciclo productivo, el trasplante al suelo, digamos, de los cantines. Pero también acarrea una serie de complicaciones, ¿no? Los suelos ya estaban desinfectados y demás. Gracias a Dios, gracias a Dios también fue solo el fenómeno de la lluvia. No tuvimos que lamentar bien toda una cuestión de esa, ¿no? Usted recién decía que, bueno, esta situación se ve al menos en estas horas y porque también nos narraban desde la órbita oficial que ha cesado el alerta. ¿A partir de ahora empieza el proceso de reconstrucción? Sí, totalmente, con lo que eso demanda, no solamente de recursos, sino muchas veces de equipos viales que el municipio no cuenta, ¿no? Estamos haciendo las gestiones para también tener algún tipo de asistencia desde parte del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Estábamos en contacto con el ministro y estamos varias zonas en la misma situación, ¿no? Y muchas veces la demanda es más de la oferta de maquinarias que hay, pero bueno, con lo que el municipio dispone estamos avanzando ya en lo que más está dentro de nuestra posibilidad de poder ir recuperando. Intendente, estamos ingresando a un año que, por supuesto, significa todo un proceso de expectativas e interrogantes, en virtud de que la gran discusión se da en la órbita federal, en donde no sabemos qué va a pasar hacia adelante, y que ya ha tenido una merma en los recursos coparticipables el año pasado, y que seguramente, al menos en virtud, mientras dure este impuesto de la ganancia no aplicado a mucha gente, no llegue y no gotee hacia la gente. ¿Esto en cuánto los ha afectado a ustedes como jefes comunales? ¿En porcentajes? ¿En recursos? Mira, nosotros somos un municipio chico de 7.000 habitantes. Somos un municipio en el cual nuestra recaudación genuina muchas veces se nos hace difícil poder lograrla, inclusive en los servicios que son municipales. Por consiguiente, somos casi dependientes de recursos coparticipables y demás. Nosotros hemos tenido una merma de lo que representa nuestra masa salarial, es decir, no recibimos el dinero para la masa salarial. Lo que quiere decir que tuvimos que dejar de hacer otras cosas y asignar recursos para poder cumplir con las obligaciones de nuestro personal. Y usted recién decía, somos un municipio chico de un contacto directo, o sea, todos conocen dónde vive Hugo Perrota, saben perfectamente de qué puerta hay que ir a golpear. ¿La relación en comunidades de estas características es directa? Totalmente de acuerdo con vos. Nosotros somos 24 horas de intendente, pero aparte de ser el intendente, yo soy el vecino del pueblo, ¿no? Claro. Y uno conoce en comunidades chicas cuáles son las demandas, y realmente conoce cuáles son las situaciones de familia con vulnerabilidad. Mucho dependen también ustedes de personas que apostaron e invirtieron con emprendimientos vinculados a lo productivo en la ciudad de La Valle. ¿Esta gente sigue trabajando? ¿Quiere seguir trabajando? Por todas estas cosas que estamos atravesando, intendente. Yo creo que se va a plantear una situación complicada también para el sector productivo, que no es ajeno a lo que vivimos todos, teniendo en cuenta, por sobre todo, que todos los insumos para el sector productivo de Típola son prácticamente dolarizados, semillas, hablamos de agroquímicos, hablamos de fertilizantes, de plásticos, pero bueno, con expectativas, muchas, pero con esperanza también de que se pueda producir y que los productores, sobre todo grandes productores, puedan seguir trabajando. Intendente, le agradecemos la deferencia en atendernos, y por supuesto, al instante, cuando ustedes requieran, acá está disponible la señal de Canal 13 y de Radio Provincia de Corrientes para escucharlos. Muchísimas gracias por el contacto, y bueno, agradecerles también de que nos permitan contar nuestras realidades desde el rinconcito de la provincia de Corrientes. Que tenga buena jornada. Saludos a todos. El intendente Hugo Perrota de la ciudad de La Valle. ¿De esto se trata el vínculo de todos los días? Sí, lo hacemos desde las 7. En ningún momento desatendimos nada, y nosotros estamos todos los días. Esto es una respuesta a quienes no interpretan la tarea que realizamos. Sí, por supuesto, en el informativo refrescamos a cada instante estas cuestiones, pero Corrientes, así como tiene estas dificultades, y como la misma vida corresponde, sigue su tránsito normal. Y hoy, en Paso de la Patria, hay gente que está haciendo turismo. Y hoy, en Ituzangó, hay gente que está haciendo turismo. Y mañana, tenemos conocimiento de que los hoteles de Corrientes estarán repletos de personas que vienen a la fiesta nacional del Chamamé, o la fiesta mundial del Chamamé. Y no solo Corrientes, porque también la microregión está siendo beneficiada por este evento de jerarquía mundial. Hay hoteles que no dan abasto, y los vecinos de... O mejor dicho, los turistas tienen que usar la vecindad chaqueña y paran en los hoteles de resistencia. Esta es la realidad del día a día, que nosotros lo compartimos en la radio. Y el día a día nos lleva, por ejemplo, ahora a transitar las calles de Corrientes... ¿A dónde vamos? Y vamos con el señor Daniel Brites. ¿Le parece, señor Brites? Bueno, acá le tengo a mi...